Y es que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Serrón, confirmó que sí se efectuó la reunión donde Jaime Villanueva, fue lo que comentó, estuvo junto al fiscal Rafael Vela y se comprometió a no incluir al entonces presidente Pedro Casillo en la investigación por los dinámicos del centro, a cambio de gestionar un proyecto que lo beneficiaría. A través de su cuenta de X, Serrón admitió que el caso de Vela Barba y Richard Rojas es real. Explicó que la congresista de Cambio Democrático Juntos por el Perú, Ruth Luque, sí intercedió en el encuentro con el ex asesor de Patricia Benavides. Ruth Luque intermedió y me citó a nombre de ellos. La reunión sí se dio en su departamento en Pueblo Libre entre junio y julio del 2021. Según Villanueva, Vela quería ser fiscal supremo y Luque me pidió los cinco ministerios y el primerato para Verónica Mendoza. La oferta era archivar el caso Dinámicos del Centro y el otro caso de lavado de activos. No cedía ningún chantaje, dijo Vladimir Serrón, y entonces vinieron los allanamientos, los embargos, las incautaciones y las presiones preventivas. Querían doblegar al gobierno a través de esas investigaciones. Recordemos que Villanueva declaró ante la Fiscalía que en julio del 2021, luego que Pedro Castillo fuera proclamado presidente, sostuvo una reunión con Serrón Rojas en la casa de la congresista Luque. Y también declaró que si bien en ese encuentro no llegó el fiscal Vela Barba porque le señaló que no podía reunirse con políticos, este sí accedió a la solicitud que le hicieron para no incluir a Castillo en la investigación a cargo del fiscal Richard Rojas. Bueno, otro que se victimiza, ¿no? Como yo no accedí a esa coordinación por debajo de la mesa, vinieron los allanamientos y soy un prófugo y soy una víctima de la justicia politizada, soy un perseguido político. Otro que quiere llevar agua para su moli. Bueno, y todos hacen lo mismo. Lo mismo. Keiko Fujimori. Pero si te das cuenta, Cateusca, de una u otra forma, cuando salen a declarar terminan dándole más fuerza a lo que dijo Villanueva, que necesitan corroborar. ¿Cómo corroboran con la aceptación de quienes habrían participado? Fuerza Popular no está negando las reuniones. No, no, no. Es más, Fuerza Popular, a Galarreta la escuché el día de hoy, reconociendo el pedido que le hicieron Marta Moyano, Keiko Fujimori, Galarreta, Miki Torres, de que retiren a José Domingo Pérez, como también a Rafael Belabarba. O sea, están donde le cuerpo lo que declaró. Están corroborando sus palabras. Eso para mí sería tráfico de influencias. Y otras situaciones más que podrían darse. En el caso de Vladimir Serrón, Ruth Luque también temprano, también reconoció esa reunión. O sea, estándole más fuerza a lo que dijo Javi Villanueva, lejos de desmentirlo, aunque quieren un poco maquillar la situación real que habría sucedido.